... Buenos días, señores presidentes, señores de delegación, señores periodistas, señores cancilleres, ministros, para nosotros los panameños es motivo de mucha satisfacción darle la bienvenida a Nueva Miláfrica luego de haber participado en la cumbre de los no alineados y aprovecho también para, estoy seguro, la bienvenida a los nuevos... Nosotros claramente en las negociaciones, o perdón, en las conversaciones que tuvimos con el secretario de las FARC, lo que claramente quedó estipulado es que no hay condiciones ni del gobierno a las FARC, ni de las FARC al gobierno nacional para sentarnos a esa mesa de negociaciones de los próximos 90 días. El señor presidente, por favor, que tenga compasión, que tenga humanidad por mi hijo, que cumple tanto, y a la vez una anciana de 73 años, que cumplo hoy, me es muy duro saber que un hijo no lo volveré a ver en libertad. Si fuera posible, yo me entregaría al presidente Jusnore para que libertara a mi hijo. Si eso fuera posible, lo haría de todo corazón. Y se lo pido, que él tiene madre también, sabe como quiere una madre, para que haga, tenga compasión, tenga cremencia de esta madre que sufre. No cabe duda que el Grupo de Río enfrenta el reto de adaptarse a las nuevas realidades. Las condiciones de hoy son distintas a las prevalecientes cuando se creó el mecanismo. De economías relativamente cerradas, hemos reconocido la primacía actual de la globalización. De un proyecto de integración escasamente concretado, se ha pasado a la consolidación de los lazos económicos y comerciales entre los grupos subregionales. Esperamos también que este documento sea un resto de lo que nos queda de la mañana a la sesión privada de los señores presidentes.